Te dieron pata, mire, a tabullar esta, mire. Nada, mijo. Dios te bendiga. La esposa de Eric Sabater vivía un martirio al lado del modelo, según sus propias palabras. Hacemos lecciones para ustedes y aprendan a tomar decisiones, aunque el corazón se les desgarre, aunque le dé miedo, aunque le asuste. Oiga, háganlo, porque más tarde hubiese sido peor. Luego de un año y medio de matrimonio, Gitana Andújar decidió liberarse. En medio del escándalo, Gitana mostró cómo quedó su auto. Al parecer, según la empresaria, Eric Sabater habría cobrado venganza y lo dejó abandonado cerca de un aeropuerto. Nada, mijo. Que Dios te bendiga. Para adelante. Para adelante, para atrás y para coger impulso. Lejos de ponerse a llorar o aceptar volver con Eric Sabater, la empresaria decidió salir a divertirse con sus familiares y bailar con nuevos galanes. Gitana recomendó a todas las mujeres que están pasando por una separación a empoderarse y no quedarse amarradas a una persona que no las valora. La casi ex esposa de Eric Sabater ha recibido muchas críticas por su físico, incluso están justificando y alabando al modelo. Sin embargo, otra sería la historia. Recordemos que Eric Sabater también decidió disfrutar de su soltería y no dudó en bailar con strippers y salir a brindar con sus amigos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.